Hey quien de youtube, como pueden ver estoy aquí en un parking estacionado van a dar las 8 apenas, son las 7.40 ahorita exactamente y allá atrás ese edificio de allá atrás es la corte de aquí de Chulavista de San Diego como le quieren decir, vengo aquí porque si ahora supuestamente es cuando tengo que pagar o resolver eso de la multa y pues ahora vengo aquí, nunca recibí nada por el correo supuestamente tengo que recibir algo por el correo de que es lo que tengo que hacer cuanto va a hacer, cuanto va a costar la multa y todo eso, nunca recibí nada así es que a lo mejor el policial no lo procesó, no lo metió el sistema y no voy a pagar nada o se dio cuenta que tenía un record limpio y así pues ojalá ese haya sido el caso, porque la verdad no quiero pagar no mames es tirar dinero a la basura, por algo que, algo sencillo no se, algo tonto pero bueno, yo lo hice y pues la cagué, pero bueno pues eso es todo acá agarré una persona que es la de mi, por eso bajé el de este y creía que viera que estaba hablando solo ahorita pero en fin eso es todo, en el próximo video, ahorita que salga o así pues al ratito si tengo tiempo, los actualizo a ver que pasó y pues bueno pues como pueden ver un día lluvioso ojalá que eso no haga que mi día esté todavía peor, porque a mí no me gustan los días que llueven en fin, agarré pues, ahorita nos vamos ok, pues acabo de salir aquí de corte, no entré con tal juez o sí pues ante el juez ni nada de eso, fue más como para pedir información porque no me ha llegado nada por correo como dije, no sé qué pedo a total, dijo la ruca de adentro que me acaba, les acaba de llegar mi información hace como una semana menos me dijo, a lo mejor te llega algo en el correo de esta semana, las que viene o así yo como que, ah ok, pinche mes que tardó, no mames y pues total, me dijo la ruca que iba a costarme esa madre como 300 dólares y yo, no mames, pinche vuelta mamona, me va a costar 300 dólares mi primera infracción va a ser de 300 dólares, en serio, no mames, qué pedo total, pinche mamada la neta, qué pendejada la neta pero en fin, voy a venir yo creo la semana que viene a ver qué pedo otra vez, ahorita había demasiada gente voy a venir más temprano y todo ese pedo pero bueno, nomás quería avisarles eso como dije porque pues no sé, la neta me desespera mucho esto que tengo que pagar 300 y tantos o así o como dije, voy a ir ante el juez voy a decirle que no mames que es mi primera vez o no le voy a decir que no mames, pero le voy a decir que es mi primera vez que me multan que yo no soy de esa área, yo no manejo mucho de esa área era la segunda semana de, pues de escuela yo quise según yo tomar un atajo porque había mucho tráfico y me tomé por ahí y pues valió verga la neta decirle que la neta voy bien en la escuela no es como si soy alguien que está buscando hacer problemas o así, no sé, total, a ver qué pedo la neta porque qué pinche excepción o qué pinche coraje no sé cómo se puede decir que te cobren tanto por una mamada así pero en fin, bueno, eso es todo más que avisarles eso como dije, va a venir hasta la semana que viene yo creo otra vez, es que no vengo mañana a ver, a lo mejor vengo mañana pero como dije, más temprano ya que no haya tanta gente en fin, a ver pues, nos vemos ahora sí, próximo video a ver cómo va con esto Peace Peace